Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de un nuevo capítulo de Curiosidades de Miraculous y vamos a estar hablando sobre un error o algo sin sentido que pasó en un capítulo de la temporada número 5, así que vamos a comenzar. Y sí, creo que muchos ya se dieron cuenta, pero hay un error en el capítulo Multiplicación, uno de varios, y es que Dusu, cuando Félix coloca su Miraculous del Pavo Real, Dusu sale pero menciona el nombre de una portadora anterior. ¿Cuál fue? Nathalie, ella menciona a Nathalie. ¿Dónde está Nathalie? Y después dice, ¿tú eres mi nuevo portador? Pero sí, o sea, en esa escena obviamente hay un grave error, ya que obviamente en un capítulo anterior de temporada, una temporada pasada, nos había mencionado algo que esto no podía ocurrir. ¿Qué era lo que nos había mencionado y a qué capítulo nos estamos refiriendo? Pues bueno, este capítulo que nos estamos refiriendo es del capítulo Sad Boy, de la temporada número 2. Un capítulo que se ha prestado para hacer muchas teorías, sobre todo en la temporada número 4, a sus inicios, que hacíamos teorías de que podría regresar. Obviamente, en este capítulo nos mencionan algo, cuando están reunidos todos los Kwamis, ¿qué es lo que nos mencionan? Que al parecer, un Kwami no puede mencionar el nombre de su portador a otra persona o a alguien así, o a un Kwami, como lo que pasó en ese capítulo Sad Boy. Cuando Tiki, Plaga y Zaz estaban reunidos, hablando así como, digamos, por haber, los huertudos que eran ellos, esos Kwamis, Plaga y Tiki, por haber sido escogidos. Entonces, cuando Tiki va a ir a mencionar el nombre de Marinette, su portadora, obviamente salen unas burbujitas y no la dejan mencionar el nombre de Tiki, digo, de Marinette. Entonces, Zaz ahí aparece y nos dice que no puede mencionar el nombre de su portador, de su Kwami. Entonces, ahí hay un grave error, porque entonces, como Dusu pudo mencionar el nombre de Natalie, yo tengo, pues, pienso que, pues, eso puede ser que como Natalie ya había dejado de ser su portadora y ya era Gabriel, puede ser que Dusu no lo podría mencionar. Ya que, pues, otra que, pues, pensaba era que Félix sabía la identidad de Natalie, entonces se le podía decir, pero no creo, yo no creo que haya pasado eso. Pero no entiendo, entonces, como Dusu sí pudo haber mencionado el nombre de Natalie, sabiendo que, pues, ella fue su portadora. Pero, entonces, sí, yo creo que más creo, y aunque eso es algo curiosamente raro, un error, porque es una curiosidad grande, como Dusu pudo haber dicho el nombre de Natalie, no sé, no sé, no entiendo, no veo una explicación. Para mí es un error de doblaje, de guión, no de animación, de guión, pero, pues, bueno, es algo raro. Con tal es que, o puede ser que, como vuelvo a repetir, como ya Natalie había dejado de ser la portadora de Dusu, él podía seguir mencionándola. Ella podía mencionarla porque ya es su anterior portador, fue Gabriel. Pero, pues, bueno, no sé, con tal es que eso pudo haber puesto en peligro la identidad de su portador si Natalie hubiera, no sé, eso puede poner en peligro la identidad de su portador e incluso poner en peligro a Gabriel Acruz. Pero, bueno, chicos, este fue un capítulo más de Curiosidades de Miraculous. No sé nada más, suscríbanse al canal, denle like a los videos y comenten. Así que, bueno, chicos, bye.